¿Qué es lo que robaron? Para la jornada de hoy, nos llevaron las garrafas, nos llevaron ollas, nos llevaron todas las herramientas, nos quedamos sin pelota, destrozaron todo el baño, rompieron las piletas del baño, nos quedamos sin nada y acá es para el barrio. Nosotros los mismos padres hacemos con uno al otro, nos contenemos y nos apoyamos para sacar a los pibes de la calle, para llevarlo también a jugar porque muchos chicos vienen solos, sin los padres y hay que pagar la entrada, entrega de trofeo a fin de año. Nosotros no tenemos apoyo de nadie, sino que nosotros mismos los padres con la jornada que se hace, se hace lo que puede, pero ya van como ocho veces en el año que nos están robando. Claro, no es la primera vez que, ustedes me contaban que no es la primera vez que roban acá. No, no es la primera vez, ya va con esta, creo que ocho ya perdimos la cuenta, te da bronca y potencia porque es un barrio donde lo que hacemos es acompañar a los chicos, más de que los llevamos a jugar, los contenemos, los apoyamos. Muchos no tienen botines, se consigue botines, no tienen ropa, se consigue ropa. La única entrada que hay es la entrada que se hace en los partidos y que queremos progresar y no podemos porque no viven robando. Si hay que pagar una cosa, nos falta otra y así seguimos. No quedamos sin nada, estamos necesitando ayuda de todo tipo, también de herramientas para poder progresar y levantar el club porque falta de todo. No podemos salir un golpe tras golpe y somos los padres que somos poco contados con la mano, que queremos salir adelante porque es para los chicos y no queremos. Los chicos no hay que meterse, los chicos es la prioridad. Entonces queremos que nos vengan a dar una mano y que nos puedan ayudar con herramientas. También tenemos un CBU donde se llama alias Comproventa 890, que ahí también pueden dar cualquier tipo de donaciones, sea 10 pesos, 20, todo suma. Necesitamos más que nunca el apoyo de todo porque es para los chicos y somos pocos los padres que estamos acá colaborando. Entonces yo hace más de 15 años que estoy acá, hay 70 chicos que vienen, más de la mitad vienen solos y pagamos la entrada para poderlos llevar a jugar o donde hay que ir, pagarles planillas. Entonces necesitamos herramientas, pelota, pechera, cono, para poder progresar y arreglar el club porque quedó destrozado, garrafa no tenemos, nos llevaron todo, no quedamos sin nada. Y es una tristeza, una pena y un golpe muy duro para nosotros que no podemos progresar porque ya va 8 veces que nos vienen robando. Y te da bronca, yo hace 15 años yo también jugué en este club porque soy futbolista y me gusta y mi nene, el mayor también se terminó acá, tengo el otro y nada, te da injusticia y bronca porque necesitamos apoyo, que nos ayuden. Somos de barrio, somos gente que necesita y lo que hace es para sacar a los pies de la calle y que nos acompañen, pero necesitamos el apoyo y que nos ayuden con herramientas que es lo que nos está faltando, bueno, quedamos sin nada. Nosotros hicimos la denuncia, vinieron ayer, tenían que venir el pericio, no vinieron, esperamos como hasta la 10 de la noche con otros padres y madres y hoy volvieron a venir. Así que nada, está todo en la justicia, pero así estamos, así es como se vive y nos siguen robando, es como que ya somos, no sé, ya nos tienen ahí porque no tenemos apoyo, nos falta esforzar más, que nos ayuden, necesitamos apoyo para que podamos progresar y que se pueda arreglar el club. ¿Tienen pensado hacer algo para evitar otros robos más? Y nosotros tenemos pensado en seguir reforzando, pero si no tenemos herramientas necesarias como vamos y por eso necesitamos que nos ayuden con herramientas, sea blog, ladrillo, reja, lo que sea, para poder seguir y levantar de nuevo el club. Porque si nos están robando no podemos, estamos en la misma, porque nos siguen robando lo poco que tenemos, porque no nos quedó nada. Bueno, entonces nuevamente repetime para las personas que quieran colaborar, no solo con elementos de pelotas, lo que sea, o también pueden colaborar con dinero, ¿no? Ahí pueden, cualquier tipo de naciones con dinero será bienvenido para poder comprar tipo de herramientas que no quedamos sin nada y pelota, cono y seguir para adelante, porque no nos, por más, nosotros seguimos y nada ni nadie nos va a parar. Nosotros vamos a seguir y cuando es por los chipos con más razón. ¡Gracias por ver, chicos!